¿Y por qué ha aumentado más mama y próstata? Porque el promedio de vida de los hombres y las mujeres ha aumentado casi 20 años más. Antes del año 2000, nosotros los hombres vivíamos 58 años y las mujeres 59. Ahora el promedio en el Perú es 75 años de vida. Quiere decir que estamos viviendo mucho más, ¿cierto? Si lo dividimos, en la costa es 80 años y en la sierra y en la sierra es más o menos 70 años. Entonces el promedio de vida es 75. ¿Cuál es el factor de riesgo más alto para cáncer de mama y de próstata? De edad. La mayor edad más próstata, la mayor edad más mama. Ese es el gran problema del factor de riesgo. Pasa la próxima y ustedes pueden ver, pero todavía en nuestro país, el que más mata no es ni mama ni próstata, el que más mata es estómago. Y estómago porque nosotros tenemos un problema en la sierra, todavía nosotros no tenemos tanta refrigeradora. Y las refrigeradoras cambian todo, la meten la ideología del cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque la sierra, quien va a la sierra, que conocemos nosotros, que conocemos la sierra, se coloca la carne en el temperie, se pone sal, y ese es el charqui. Y comemos mucho de eso, y en todas las comidas viene el charqui, por eso el estómago mata más, porque el estómago da tantos síntomas, y viene muy avanzado. Como viene muy avanzado, entonces el cáncer de estómago todavía en Perú sigue siendo el primero en mortalidad. El que más mata es estómago. Pasa la próxima. En mujeres, si ustedes ven, en mujeres es mama, y en mujeres es en mortalidad. Mama después de estómago. Entonces, a lo que tienen que aprender ustedes es que, en el Perú, que antes no se hablaba tanto de mama, estábamos en el quinto o sexto lugar, cáncer de mama, ahora el cáncer de mama en incidencia, número uno, y en mortalidad solo perdemos para estómago. Pasa la próxima. Mama es el único que tiene cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y vacunas. Cinco tratamientos, que no es igual si nos da en el pancreas, o en el pulmón, ahí es más difícil. Ahí no tienes todo ese tipo de tratamientos. Pasa la próxima. Y acá es el resumen de lo que les he dicho. A mayor edad, más. Y todo el resto tiene amenación, pero si juntamos a todos estos, el tabaco, el primer embarazo, el tardío, las grasas, las grasas saturadas, porque la grasa, hemos descubierto recién que la grasa produce más hormonas. Entonces, después de que se retiran la regla a los 50 años, la mujer ya no tiene hormonas de los ovarios, sino las hormonas vienen las gorditos. Y de ahí, por eso es que a partir de los 50 años, por eso es que, hasta en la liga, cuando decimos, ese doctor es más, no dice, porque no receta nada. Tienen que receta vitaminas. ¿Por qué ha recetado? No, ha recetado que hay ejercicio físico, y frutas y verduras, porque eso mejor. Frutas y verduras y ejercicio físico, por eso es que en el mundo ustedes van a escuchar todo eso. ¿Qué es lo mejor? Fieta saludable con frutas y verduras y ejercicio físico para evitar los gorditos. A nosotros nos da más cáncer de próstata y colo, y a las mujeres más cáncer de mama. Pasa la próxima. ¿Cómo podemos prevenir? Yo les he dicho que en el mundo no se habla mucho de autoexamen, pero nosotros sí tenemos que hablar, porque si estoy en Madre de Dios y no tengo nada, que la mujer se examine siempre después de la regla. No cuesta nada. ¿Cuántos cinco días después de la regla ponerse la mano en la mamba? Veremos, este es el problema. Como no hay mamónamos, deberíamos tener un mamón por cada 15.000 mujeres mayores de 40, pero tenemos uno por cada 70.000. Imposible, imposible cubrir la población. Pasa la próxima. Este es el estudio que se ha hecho a Angelina Yolini. Ustedes saben, la mamá de Angelina Yolini tenía cáncer de ovario y la abuela tenía cáncer de mama. Entonces, genéticamente, las mujeres que tienen estos antecedentes tienen mucho más riesgo de hacer cáncer de mama y de ovario. Angelina Yolini hace cuatro años se sacó las mamas y hace un año y medio se sacó los ovarios. Para evitar esto, porque tienen los mismos genes, igual que la mamá y la abuela. Nosotros estamos haciendo este estudio que es el BRCA1, BRCA2, que en ese tiempo antes se hacía en la sangre y ahora estamos haciendo, pero se hace en la saliva. O sea, es un estudio casi, digamos que no es nada invasivo. Se hace en la saliva y se estudian los genes y con eso se sabe qué es lo que hay que hacer. Si son jóvenes, también tienen que hacerse el BRCA2, pero generalmente la mujer que arriba de los 50 años no es necesario que se haga ninguna operación, solamente un bloqueador hormonal y con eso es suficiente. Y cada vez nosotros, en las instituciones de los congresos, nosotros los que somos cirujanos, nos toman el pelo porque dicen que vamos a hacer un solo para hacer biopsia, porque la biopsia, en la biopsia del tumor van a cuidar los genes. Hola, soy Patricia Quinta y estoy en salud en casa. Es una portada bella que significa mucho para la persona que se ha armado, porque tiene la mamá ahí y el bebé y es algo muy importante para nosotros. Entonces la conexión que tenemos nosotros con nuestros hijos es el primer momento y hay que cuidarnos mucho. Estaba yo dando mi testimonio porque me sorprendió cuando el doctor habló y dijo que en el país no había, en ciertas partes de la sierra o de la selva no había las máquinas para hacerse la mamografía y me sorprendió porque yo a los 40 años me hice la mamografía, tengo senos densos, que eso quiere decir que tienes mucho, mucha hormona en el cuerpo. Entonces la mamografía no te sale limpia. Normalmente al primer momento piensa que tienes un problema de cáncer. Esa es la primera opción que te da el doctor y después te dice que no, que tienes que hacer una ecografía. Yo a los 40 años me la hice y me hago, 5 años me mandaron anual mamografía y ecografía. A partir de los 45 ya me lo estoy haciendo cada 6 meses porque tengo demasiada hormona, vuelvo y repito, pero me sorprendió mucho que en el Perú no hubiera eso. Yo tengo la suerte, en todo caso he tenido la suerte de hacérmelo porque vivía en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero me sorprende que en el Perú no haya eso y que ni siquiera haya para la mamografía. Creo que este es un llamado de alerta para el ministerio, para que hagan campañas, pero no solamente para hacerse la mamografía, sino para adquirir los implementos, las máquinas necesarias porque si tú quieres hacerte, en el caso mío que me la hago cada 6 meses, tendría que viajar a Estados Unidos para hacérmela y me parece eso que en un país como el Perú sí somos subdesarrollados, pero no somos África, no somos países que todavía están en ese avance, somos un país casi, casi al nivel de cualquier otro país, a nivel de economía, cuando vendemos cosas, cuando hacemos productos, pues este producto que se llama cuerpo humano, que se llama mujer y que se llama seno, debería tener esa opción también, así que quisiera hacer un llamado al Ministerio y que hagan máquinas, que consigan máquinas y que lo hagan porque nosotras, las mujeres, y no solo las mujeres, los hombres, yo tengo un amigo muy cercano a mí que tiene cáncer de mama, lo que pasa es que no se difunde mucho, difundimos más la próstata, pero los hombres también tienen cáncer de mama, imagínense si las mujeres no tenemos una máquina y ni siquiera tenemos la conciencia de ir anual porque no sabemos, porque pensamos que tocándonos ya, imagínense los hombres, creo que esto es una campaña muy bonita en el mes de octubre y que espero que se ascienda todo el año, pero sobre todo que nos informemos mucho de que el cáncer de mama existe en hombres y en mujeres y no a partir de los 40 porque yo vengo de un país que he vivido muchos años y que mi hija que tiene 25 años le hicieron un examen de mama porque no es a partir de los 40, es a partir de los 20 o de los 21 porque si tienes a alguien de la familia que tiene eso tienes que hacértelo antes entonces nosotros tuvimos una persona muy cercana a nosotros el cáncer de mama y nos hacemos yo a los 40 pero mi hija se lo hace antes de los 30 entonces por favor si nos están escuchando o lo que nos puedan escuchar hagan este doble check que es el que va a hacer la campaña de este año pónganlo en sus redes solamente pongan en sus redes y la gente va a comenzar a entender y va a tener conciencia de lo que es el autoexamen me parece absurdo hablar del autoexamen cuando eso ya no existe en otros países pero si nosotros no tenemos la opción de una máquina empecemos con este doble check y el autoexamen y ojalá el año que viene en el mes de octubre cuando hagamos campaña podamos decir que ya están las máquinas dispuestas para todas las mujeres en el petróleo y que ya están Elük de Es�� o lobo